En este tercer encuentro de registrantes, es el Memoria, protagonista del registro, en el cual participan alrededor de 100 registrantes de todo el país, tratando de consolidar una política que se firma a partir de una acordada con la Corte en 2009, que deja como la responsabilidad del registro al Inca a cargo de garantizar la preservación en buen formato, en buena calidad y luego trasladar ese material al Poder Judicial. Y el Inca va acompañando con el registro, generando convenios con los estados provinciales, municipales y muchas veces con organismos estatales, públicos, como universidades o canales públicos que acercan profesionales de la industria audiovisual para garantizar el resguardo de este material. Ser parte del esfuerzo que hace el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y en este caso también el MESIS, Memoria con Inclusión Social, este programa, para tener registros propios, registros independientes, registros con una mirada más comprometida, más cálida de lo que pasa dentro del recinto donde se lleva a cabo un juicio por delito de desahumanidad y que es, creo yo, el registro público, el registro que va a quedar en manos de la sociedad argentina en su conjunto para dejar justamente el testimonio de este logro del pueblo argentino que es transitar el camino de la justicia.